Hablemos ahora de las cárceles, de los penales en el país, porque el tema es el que está en boca de todos los políticos. Desde reabrir el penal El Frontón, reabrir el penal El Cepa en Ucayali, hasta la ampliación de Chayapalca. Bueno, por supuesto que hay ideas políticas, pero también hay realidades del propio gobierno que te dice qué proyectos ya tienen en cartera. Vamos a hablar de eso, pero mira lo que pasa en el penal de máxima seguridad de Chayapalca, del que se está hablando una posible ampliación. Los presos de mayor peligrosidad, captados haciendo la formación del lunes. El INPE libera estas imágenes, publica estas imágenes como diciéndote también, no va a ocurrir lo que ocurre en Ecuador. Las cárceles aquí están controladas y los internos forman así todos los lunes. Bueno, es material, hay que decirlo, del Instituto Nacional Penitenciario. Después te cuento la conversación que tuvo el presidente del INPE con Latina. Pero vamos a ver algunos rostros. Joran Van der Slot con la bandera del Perú y Mamut. Hablamos de Héctor Prieto, uno de los sindicados líderes del Tren de Aragua en Chayapalca, captados en el lunes de formación. Vamos a ver la vida dentro de este penal. ¡Escolta! ¡Para! ¡Pastores! ¡Vive! ¡Viva! 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 Bueno, ahí estaba entonces esta imagen que te digo libera el Instituto Nacional Penitenciario. Y en conversación con Latina, su presidente, el señor Javier Yaque, no habla del Frontón Loren, no habla del CEPA, habla del proyecto de la realidad, digamos, de la cartera de proyectos que tiene el INPE. Por ejemplo, te dice que hay cuatro penales que podrían construirse en los próximos años, no tienen todavía expediente técnico y el plan del INPE es hacerlos en modalidad gobierno a gobierno. Es decir, que otros países garanticen una construcción y que la obra se termine. El INPE sufre porque hay penales que se inician la construcción y se queda abandonada la obra, se termina, no se termina, digamos, el proyecto y el penal queda en nada. Así que vamos a escuchar primero la palabra de Javier Yaque hablando de estos cuatro penales que podría tener el INPE y de la modalidad en la que quiere sacar estos grandes proyectos. ¿Cuánto dinero va a ir inyectándose progresivamente al INPE según cómo avance la construcción? 1.600 millones de soles, ¿no? Pero claro, primero tenemos que avanzar expediente técnico. Si logramos este acuerdo y luego de convocar a consorcios internacionales, garantizaremos que nuestras obras no se caigan, que es uno de los grandes dramas en este país. Y estoy seguro que quien venga en el INPE cosechará esas obras de acá a un par de años que son mega penales, ¿no? Mega penales, así es como concibe el INPE el proyecto de construcción de cuatro nuevos centros penitenciarios, pero en la realidad todavía no hay expediente técnico y el Estado, si bien ya tiene un presupuesto de 1.600 millones de soles, todavía no puede lanzar como un hecho la construcción de estos penales o el inicio de obras, ¿no? Claro, a propósito de estas imágenes de Chayapalca, recordarles la pregunta que les hemos planteado hoy. Si deben construirse más cárceles en zonas altoandinas, estos mega penales, estos nuevos centros de reclusión, deben ser en zonas con climas duros, zonas agrestes. Se deben construir más cárceles en zonas altoandinas, escanee el código QR que tenemos en pantalla, participe de nuestra encuesta. Y mientras seguimos hablando de esta situación, entenderlo. Veo esas imágenes y en verdad que me ha chocado un poco verlas, ¿no? Porque ver a Yoran Bandreslot con la bandera peruana, de verdad que me agrede un poco. Yo sé que son las formaciones, los roles. Yo, la verdad, hay cierta gente que yo no creo que pueda resocializarse. Muchos de Chayapalca son casos perdidos. Veía en las imágenes, por ejemplo, a César Alba, el asesino de la niña Jimenita. ¿Se acuerdan? Esta niña que se la llevó en su bicicleta y terminó asesinándola de una manera horrorosa. Este hombre condenado a cadena perpetua está en Chayapalca. Lo veo y digo, Dios mío, esa gente que no quisiera ver nunca más, como si se pudieran meter dentro de un pozo y encerrarlos para siempre. Claro, el propósito del INPE, de liberar estas imágenes, quizá es darte la idea de que se respetan horarios, que el personal penitenciario mantiene una situación casi marcial de formación los días lunes, de que los internos están en las condiciones en las que se debe manejar un penal. Pero te digo, lo importante es también ver la intención con la que el INPE libera estas imágenes. Decirte, las cárceles, la cárcel de máxima seguridad del país está bajo control. Esa es la intención de esta entidad de gobierno, el Instituto Nacional Penitenciario. Pero en medio de este debate y en medio de la situación de ampliar Chayapalca, ¿qué ocurre, por ejemplo, con la opinión que tienen los vecinos, las autoridades locales, las personas que viven cerca de Chayapalca? Recordemos que esta cárcel está ubicada en una zona altoandina, más de 4.000 metros de altitud. Estamos hablando de región Tacna, provincia de Tarata, muy cerca a la región Puno también. El alcalde provincial de Tarata se opone a la ampliación de Chayapalca y en entrevista con Latina Lore, dice un tema que me parece interesante. A ver, juzguen ustedes. Dice el alcalde, los vecinos, las personas, las comunidades aledañas a Chayapalca no tienen agua ni luz. Y tú quieres, gobierno, ampliar el penal. Donde sí hay agua, donde sí hay luz, donde hay hasta internet, dice el alcalde. Esta situación, esta denuncia la hizo pública el alcalde. Su oposición a que se incremente la capacidad de este penal de máxima seguridad, porque dice, primero desarrollemos al pueblo aledaño. Vamos a escuchar lo que dice el alcalde Kenny Menéndez. No pueden ampliar una cárcel sin que nuestros peruanos, nuestros paisanos, que estamos acá en Tarata, no tienen agua, no tienen luz, no tienen desagüe, menos internet. No conocen enjalar la palanca ni un baño. Yo lo veo injusto, puesto que acá en Chayapalca, los reos más peligrosos del país, tienen agua, tienen luz. Eso es muy crítico. Hay gente que se va a morir sin haber conocido la luz, la energía eléctrica, mucho menos internet. Un reclamo del alcalde que dice, ante los planes del gobierno central, les cuento la realidad que viven los vecinos, los peruanos de bien, si quieres, en ese lugar, porque se entiende que cuando hablamos de los vecinos, no hablamos de los internos, sino de las comunidades que están alrededor, cerca al penal. Y sería más que necesario, es más que justo, el pedido del alcalde, que toda la gente que vive en esa zona, que no ha cometido ningún delito, puedan tener acceso a servicios básicos y esenciales. El tema de Chayapalca es que es un penal que se creó en 1997, lo construyen Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, originalmente iban presos terroristas. Esos eran los presos que normalmente iban a esta cárcel. Y hoy es una cárcel de máxima seguridad que alberga a no más de 200 internos. Es una cárcel bastante pequeña, porque estamos hablando de una población penitenciaria que supera a las 100.000 personas. Sí, alrededor de 90.000 internos. 90.000 y nuestra capacidad carcelaria es de 50.000. Exacto. Entonces, necesitamos el doble de cárceles para poder estar solamente a la par de la realidad. Y estamos haciendo penales chiquitos. O sea, vas a ampliar Chayapalca para que entren 100 más, 200 más. Claro, ante eso, por ejemplo, el INPE te dice... Tengo cuatro proyectos de penales de los que hablábamos. Huánuco, Ancón, Cajamarca, Ampliación en Trujillo. Y eso generaría 12.000 espacios más para internos, para reos. Esta es la propuesta que tiene el gobierno. O sea, ni siquiera vas a lograr deshacinar por completo las cárceles. Es imposible lograrlo. Ni construyendo 5 o 6 penales logras deshacinar, logras revertir la situación de asinamiento. Cada penal en promedio puede tener 2.500 unidades de reclusión, 2.500 espacios para internos. Pero mira cómo se maneja, mira los números, mira la realidad que hay detrás. Y es importante que la gente sepa, los políticos pueden decirte vamos a reabrir el CEPA, el Frontón, vamos a hacer un nuevo Alcatraz en Perú. Sí, claro. Pero cuando los periodistas vamos a qué está en papeles, qué está en proyectos, qué está en planes reales y concretos, aparece esto, cuatro proyectos todavía sin expediente técnico, ya presupuesto, pero el gobierno peruano buscando alianzas con otros gobiernos para construir estos penales. Esa es la verdad del asunto. Tenemos esa pregunta, recordarle a todas las personas que pueden participar, pueden votar, hablando sobre la situación carcelaria en el Perú, si se deben construir más cárceles en zonas altoandinas, en estas zonas alejadas, buscando que aquellos presos de mayor peligrosidad estén lo más incomunicados posibles con sus organizaciones criminales y que sea bastante más difícil que sigan operando desde las cárceles, como sabemos sucede en el Perú y en otras partes del mundo. Sí, el jefe del INPE también habla de que es un hecho y de que va a ir la ampliación de Chayapalca. Ya hay presupuesto, lo que están buscando es conversar con el alcalde, hacerle entender. Ayer le decía al alcalde, pero si llega el ministro de Justicia con un proyecto bueno de agua y saneamiento, allí el alcalde decía, estoy en una encrucijada, lo que yo quiero es que se desarrolle la comunidad. Vamos a ver qué nos dijo el jefe del INPE sobre esta ampliación de Chayapalca y la posible construcción de un Chayapalca 2 en Huancabelica. Chayapalca, sí estamos haciendo el proyecto de inversión ya para ampliar el penal, más o menos 300 a 400 unidades de albergue más. Nuestra idea es ampliar Chayapalca y espero construir pronto un penal de régimen cerrado especial muy parecido a Chayapalca en Huancabelica. Ya me donaron el terreno, un penal para 1.500 internos. Ahí estaba entonces, hablando de esta situación, de la posible construcción de un nuevo penal en Huancabelica, otra zona altoandina, por eso les estamos haciendo esta pregunta también, aterrizando un poco las propuestas, recordando que los políticos han salido con varias propuestas, pero la realidad desde el INPE, desde el ente rector de penales es otra. Ahí está la pregunta, ¿se deben construir más cárceles en zonas altoandinas? Escanea y participa. Claro, como bien decía el jefe del INPE, el plan de Chayapalca 2 es en Huancabelica, es la zona que plantea, recordemos que Chayapalca, el actual, está en una zona altoandina en Tacna. A veces la gente piensa en Tacna y solamente piensa en la costa, no necesariamente lo tiene tan referenciado de dónde queda Chayapalca. Claro, hay una zona alta de la región Tacna que conecta con la región Puno también, pero el gran problema del INPE, el gran problema de los penales en nuestro país, ha sido la mala gestión para construcción de penales Lore. Latina está preparando un reportaje sobre un penal en Ica, que se quedó en medio de un proyecto, entonces por eso el enfoque ahora está yendo por hacer estos proyectos de nuevos penales o de megapenales con distintos gobiernos. Hablaban de gobiernos de Europa que podrían facilitar técnicas rápidas de construcción y, por supuesto, mejores cláusulas anticorrupción. Estos proyectos de construcción, la obra pública, siempre son espacios donde la corrupción puede pescar algo de presupuesto. Claro, porque además, por ejemplo, perdimos San Jorge, el penal de San Jorge, que al final creo que terminó vendiéndose el terreno, iba a ser un centro comercial, después creo que no fue nada, no sé si concretamente se lo quedó el Estado, porque se entramparon ahí en un tema burocrático típico que le sucede a nuestro país, pero conclusión, terminamos perdiendo un penal, un penal que era importante porque normalmente en San Jorge iban todos los ruedos primarios. Exacto, la dificultad de la zona donde está ubicado el penal de San Jorge, también muy cerca al centro de Lima, creo que hizo, y la tendencia es precisamente a llevar los proyectos de centros penitenciarios a lugares alejados, a salas altoandinas. Pero hubieras construido, o sea, pones la carreta, primero hubieras construido el penal para mover a los presos, porque ya bajo ese mismo esquema tendrías que mover Santa Mónica, bajo ese mismo esquema que está en plena avenida Huaylas, tendrías que decir, no, pues lo tengo que sacar de ahí, pero ¿qué haces con toda la población carcelaria femenina? Exacto, eso ha ocasionado también de que el hacinamiento empeore, el INPE hace esfuerzos para conseguir nuevas plazas, para tener ampliaciones, para deshacinar, por orden del Tribunal Constitucional, que ha dicho que los presos en el Perú tienen que tener mejores condiciones, esto lo dice el propio Tribunal Constitucional, claro, para la ciudadanía esto suena mal, o sea, las condiciones y hasta la línea que ha puesto, por ejemplo, el presidente salvadoreño Nayib Bukele, muy mencionado por políticos peruanos, harían pensar de que esto sea un trato de lujo a los internos, ¿no? Pero así está el debate, así está la situación, Lore, y ese era el tema de los penales. Hablemos de lo que ha ocurrido esta mañana. 11 y 15 de la mañana, en el Congreso, en el área de trámites parlamentarios, entra la primera moción de interpelación en contra del ministro del Interior, Víctor Torres Falcón. A poco más de dos meses de asumido el cargo, se le está cuestionando, abro comillas, falta de acción y toma de decisiones ante la creciente o la delictiva. La moción de interpelación la firma la autora, Esquira Alcarrás, del grupo político Podemos, pero firman seis grupos políticos, diversos congresistas de seis grupos políticos. Tengo ahí el documento que podemos ver. Por supuesto, sigue habiendo presión sobre los hombros de este ministro, cuya gestión no parece despegar todavía, Lore. No parece despegar, queda claro. Y por otro lado, el Congreso terminó censurando al ministro anterior y creo que el remedio terminó siendo peor que la enfermedad. Ese es un problema, porque si has censurado a un ministro, entra el reemplazante y a los meses ya lo estás interpelando, hay un problema. Quira Alcarrás dice, interpelar al ministro para que responda a los cuestionamientos, a su desempeño y a su falta de liderazgo. Esta era la conclusión de la moción de interpelación, que tiene 17 preguntas, desde Seguridad Ciudadana hasta el incidente de la presidenta en Ayacucho. Está vinculado, eso, los pases al retiro también. Exacto, el pase al retiro, sobre todo del excomandante general de la policía, Jorge Angulo, es un tema central en esta moción de interpelación. Vamos a ver si sale ileso y también si el Congreso programa pronto una sesión. El Congreso está en una pausa legislativa y han quedado pendientes interpelaciones en su momento a la ministra de Cultura, que se cayó, y al ministro del Interior, que es la última de la que estamos dando cuenta. ¿Qué pasará finalmente? Es claro que hay un problema de falta de liderazgo. Por más que él haya salido a dar estas declaraciones de que no va a renunciar, que eso sería cobarde, y que anuncia que en cualquier momento cae Vladimir Serrón, no creemos que sea tan así, porque su problema es de fondo, porque más aún, si captura a Vladimir Serrón, todo Perú Libre le va a votar en contra. Imagínate. Sí, claro, ahí la política tiene mucho que ver y, por supuesto, te decía, la moción de interpelación es firmada por varias bancadas, o sea, varias firmas, varios congresistas aparecen allí. Vamos a ver los resultados de la pregunta que les estábamos haciendo en torno a la construcción de penales, de cárceles. ¿Se deben construir más cárceles en zonas altoandinas? La mayoría dice que sí, 91%. Casi todos aquellos que participaron de nuestra encuesta dicen que sí, no 9%. No solamente que estén en zonas alejadas, sino que estén en zonas de difícil acceso, de condiciones de vida más duras, buscando sancionar a aquellos presos más crueles, más peligrosos, con mayor firmeza, ¿no? Sí, ahí está la respuesta. Interesante ver sus opiniones, gracias a todos los que participaron y comentaron. Es un tema importante lo de los penales, Lore, la seguridad ciudadana viene por allí. Los políticos, sobre todo de derecha, tienen propuestas, tienen planteamientos y tienen este nuevo estilo, esta mano dura que desde la propuesta, aunque declarativa, hay que decirlo, en el Congreso, están intentando construir una agenda para luchar contra la inseguridad. Pasa por el tema cárceles. Es verdad. Pasa por el tema cárceles.